Con la chingata frío Ahora veas Échale a mi copa y pum Desde sexto yo soy Es que no se llama Me conviene conこれで Con el bravo En ella es elelioncia Es que nuestros amigos Pero un poco es la lucha Y en mi aucunاس La minera Que las hencambio Sonucitff En el que lo siento Mucho gusto Yo soy el chavo, porque da el señor de la guerra y el sombrero de helado Me parece contra ese agarrado de la fiesta Por si tú no traes ganas que este día no se amanece Yo traigo con las pilas que me aguanta la carreta Y que nos acompañen los amigos ya de veras Pura decisión de actividad Padre, yo los amo, vamos a ver que se animan Y también a Arturito y también a los venidos Que se escuche corridos y que bailen los caballos Porque para las cristianas creo que nos faltan los años Así estoy a dos chavos y me retorce un sentimiento De no tener al gordo y me avise que este momento A contra de ese truco de esperarte regreso A seguir con el puesto que nos ha heredado el viejo Música 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 A comas con supercargador, paso volando por el malecón A todo mi equipo, que me piden un paro Con tus ojos caigo, por eso estoy yo En mil relicos andamos, al frente tengo el mando No hay miedo y le atoramos El RPG tumbando, el Nibi destrozando Pierros que navegamos Saludos a mi flabada muy mansito Cuento con el 27 y 25 Y el que no se me despegue ni un ratito Que sentir bien pendiente no hay descuido De verde camuflaje, empresa muy elegante De tenis o de traje De dionos pa'l combate, gobierno al gol maleante Tal vez un contraencante En las puntas cartuchos abastecitos Tengo papas juntos, torre de huevitos Con el paisano estoy más agradecido Y se dejan con el par de jovencitos Un cigarrito porque está estresado Con tu cargante me encuentro tomando Tengo torri de trabajo Con la nueva partida arreglado Bien ensillado, aterrizando y dando el rol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!